Nos encontramos en el Autódromo José Muñiz en una jornada que permitió una excelente competencia para todos los automovilistas que se presentaron hoy en 8 categorías, compitiendo, vinieron desde Punta Arenas, desde el interior provincial, mucha presencia de familias y equipos aquí, en una jornada que se prestó con poco viento, pero con muchísimo entusiasmo por supuesto por parte de todos los equipos. Yo soy el padre de los dos bulls que corren, estuvimos bien hoy y salimos segundo, sumamos buenos puntos para el campeonato, así que eso nos pone más que conforme. La jornada se prestó bastante bien hoy, muy poco viento en comparación de los otros días. Sí, sí, hoy no hay tanto viento y no está tan frío, así que bueno, sí, tenemos que seguir trabajando para seguir adelante, porque está muy competitivo esto, entonces bueno. ¿Calafate cómo está con las pistas? Bien, pero todavía por ahora no hay nada, va a haber carreras el 21 de octubre, pero bien, faltan autos. ¿Faltan autos decís? ¿Acá cómo estuvimos? Y acá bien, lindo, porque esto es invitado y trae muchos coches. Ahora en la que corrió mi hijo, ahora corre el otro, el hermano, como invitado, y eso trae muchos autos. Y Chile que bueno, trajo una cantidad de autos muy buenos. ¿Volvemos con los equipos enteros o volvemos ahí para hacer ajustes? No, no, volvemos con los equipos enteros. Igual se ensarman todos y se vuelven normal. Sí, trabajan incansablemente para andar adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, invitado para participar acá y acompañar a los riquis un rato por la fecha, así que bueno, participar. Te agarramos justo saliendo, ¿expectativas para hoy? Y tratar de terminar, sí, nada más que eso, así que bueno. Acompañado con la familia, los amigos y todo el equipo, todo el día, Ruido Motores. Hace dos semanas con los amigos, la familia, así que todos juntos, dándole al deporte que es lo que nos gusta. Gracias.